La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Mujeres! 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 Alesa Flores, 28 años, activista a favor de los derechos de personas trans y trabajadora sexual Hallada muerta el 13 de octubre en un hotel de la Ciudad de México Ayelen Gómez, 31, la encontraron el 16 de agosto sin vida cerca de un club de tenis desnuda, golpeada y con signos de asfixia San Miguel en Tucumán, Argentina Sonia Rescalbó Zafra, 45 años Asesinada por una paliza brutal en el parque de Ciutadella por un grupo de neonazis que a excepción de dos de ellos todos siguen en libertad, en Barcelona Hoy es el día en contra de la violencia machista que mata, viola y destruye mujeres ¡Mujeres! 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 ¡Aquí no me quieras! Nos matan, siolen y nos contemen a una vida de violencia contínua por la nuestra condición de dones cis o trans y de lesbianas. ¡Selida de los trigo y vos! ¡Informaremos coñar! ¡Nostras rodillas del sistema patriarcal! ¡Cómo vamos a ser pacíficas nosotros! Repudimos plenamente el discurso de la paz y el concepto racista y clasista del civismo. ¡Nos quieren dialogantes, pacientes! Aisladas y solas, pero ya no nos sirve quedarnos en discursos ajenos a la mayoría de nuestras vidas. ¡Irisco! 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 ¡La Lluvita Feminista! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo!